Esto que estás viendo aquí es el nuevo set de lego del árbol de la abundancia de 336 piezas. A mí me llegó de regalo, me lo regaló mi mujer y por diversas cuestiones no había podido armarlo. Así es que el día de hoy vamos a empezar a armarlo. El set consta de 6 bolsitas, 5 si no mal recuerdo, tal vez menos, tal vez más, en las cuales vienen diferentes piezas. Lo bueno de estas bolsitas es que viene el empaque con numeración para identificar, pues, cómo armarlo. Vaya, esto nos facilita bastante el armado de estos sets. Obviamente siempre debes empezar por la bolsita que es del número más bajo, en este caso es el 1. Y bueno, tú dirás, vienen muchas bolsitas, vienen muchas piezas. Pero bueno, todo esto se soluciona porque nosotros podemos ver todo el armado y las piezas dentro del instructivo que nos llega. Nosotros los hombres no leemos instructivos, entonces debemos tener cuidado. La primera parte del set de lego es la base en donde va montada el arbolito. Y si me preguntan, se ve bastante, bastante bonito, se ve bastante coqueta. Y la calidad es bastante buena. Lo siguiente es empezar a armar el tronco. Como ven, son piezas bastante pequeñas, entonces te cuesta algo al principio. Pero posterior a eso, te queda bastante cool y empieza a agarrar una forma en cuanto a las ramificaciones y el tronco algo bonitas. Al final de armar todo el tronco, podemos ver que ya toma la forma como viene en la caja. Y bueno, se ve bastante, bastante bonito. Por último, los detalles finales. Y así es como quedan. Algo bastante bonito si tú quieres decorar tu escritorio, si quieres tenerlo en una repisa. O no sé, tal vez ponerlo en la sala si tu mujer te deja. Déjame en los comentarios qué te parece y si armamos otro set.